Dos personas lesionadas, uno de ellos en ambos brazos, fue el saldo de la volcadura de una combi sobre la carretera Jopelchen-Sibalchen en el tramo Comchen. Se supo que el conductor perdió el control de la unidad e impactó un señalamiento para posteriormente terminar volcada la unidad. Paramédicos auxiliaron a los tripulantes procedentes del estado de Puebla y los trasladaron al Hospital Comunitario de Jopelchen.